¡Suscríbete al canal! Ya son muy inquietas, son muy activas, son muy despiertas Denotan cierta inteligencia Ya han notado mi presencia, pero a pesar de eso Su curiosidad es más fuerte que ellas Me parece que son cuatro las que he visto Ahorita pues ahí nada más se nota Se nota una, pero estoy seguro que El resto de las guías se van a asomar ahorita en un momento Estas tienen un tamaño quizá la mitad o menos de la talla final de la madre Tienen un color así grisáceo, marrón, parduzco Un halo blanco alrededor de los ojos A mí en lo particular me gustan mucho Mucha gente no les agradan porque dicen que son muy destructivas Sobre todo en las cosechas La gente que cultiva, de hecho miren Aquí hay una rata Que está muy muy curiosa Sobre la ardilla la rata ya se fue Dijo no, esa ardilla está muy grande Ya son dos Vayan a ser montón, mejor me voy Pero por ahí anda todavía la ratita De hecho creo que la rata viene de regreso Ahí está Vean Yo creo que esto es algo muy interesante de grabar Una rata curiosa con unas crías de ardilla Es una rata, pues es una rata de campo Seguramente tienen cierta Cierta competencia Pues ya que se alimentan de ciertas cosas Las ardillas son aún muy jóvenes Pero cuando las ardillas ya son adultas Y tienen más confianza Probablemente Corran a la rata O la agredan O incluso hasta allá peleas Pero en este momento no es el caso Y estas chiquillas siguen esperando a mamá Mamá ¿Qué hora llegas? Mamá Tenemos hambre Y la mamá seguramente ya nos vio Por eso tampoco se ha Ha terminado de acercarse Me gustaría Me gustaría que se sumaran las cuatro Porque hay cuatro Vean Son muy nerviosos La rata Ya la vi Ahí está Ahí está Ahí está De hecho hay cierta Convivencia por lo que veo De las ratas con las ardillas Pues comparten territorios Y parece que es común Que se encuentren entre ellas Por lo que sea Este tipo de ardillas son omnívoras O sea comen vegetales Comen insectos Pueden llegar a comer carne Lo mismo las hace muy muy adaptables Las he visto en sin fin de De lugares Ahorita pues Comentaba Estamos en Puebla Pero las he visto En Veracruz Las he visto en Hidalgo Las he visto En Morelos Las he visto en Guerrero Es una especie no protegida Por lo mismo Que no está en peligro Que son pues relativamente comunes Bueno pues ya Ya les tomé video Voy a hacerle unas fotos Y vamos a continuar Y vamos a continuar Y vamos a continuar Y vamos a continuar